Fútbol Club Barcelona, el Barça, contra Fenerbahce de Estambul. En el Palau viene Nicolátez. Es una jornada de reencuentros. Nicolátez que hizo unas declaraciones sobre Yasikevicius... Diciendo que él ya no era un chaval para que le tuvieran que decir todo lo que le decía Saras. Bueno, un partido de baloncesto con el líder, Fenerbahce. Dimos Itudis, el entrenador griego, está poniendo muy en forma al equipo turco contra el Barça, que poco a poco va hacia arriba. Un Barça sin Mirotic todavía, pero que defiende bien, que tiene mucho rebote y que tiene capacidad en el Palau de hacerse muy fuerte. Se espera que el Barça tenga más amenazas desde el exterior, que los Abrines, los Satoransky, todos los que juegan por fuera puedan abrir el campo para que sea más sencillo jugar contra un Fenerbahce que ya lo pasó mal contra Valencia, pero que cuenta sus partidos prácticamente todos por victoria.